7.24 Noticias Voces con sentido humano Amigos de 7.24 nos da mucho gusto presentarles esta charla hoy con Paulina Goto y Jesús Zavala protagonistas de 20 Añera Divorcia y Fantástica ¿Cómo están chicos? Muy bien, contentos, muy contentos con el estreno que ya se aproxima Gracias Bueno pues, tenemos la referencia obviamente del título de 30 Añera, Soltera y Fantástica pero esta película realmente tiene todo para dejar la referencia atrás y ser una sola Yo primero querría preguntarles, es muy común el asunto de ser 30 Añera y estar soltera y como que dejaba de ser tema entre los jóvenes mexicanos el tener 20 años y estar casados pero ocurre, ¿no? Sí, sí Entonces, ¿qué pasa cuando esto ocurre, Paulina? ¿Qué pasa? Pues es que justo hablábamos de esto hace rato, como que esta película no es así como que para regañar a los que se casaron a los 20 ni decir, o sea, ni una cosa está bien ni una cosa está mal yo creo que es como quitar la presión de encima porque sí es algo que pasa que mucha gente se casa como muy joven, que es lo que le pasa al personaje de Regina, es el personaje que yo hago que vive mucho su vida en el deber ser y entonces se casa con el novio de toda la vida porque es lo que tocaba sin realmente como cuestionarse si es lo que quiere, si es lo que la va a hacer feliz en ese momento y como si esa fuera la meta de vida, ¿no? o sea, el matrimonio es como lo máximo que te puede pasar y pues después tiene como esta crisis en su matrimonio le piden el divorcio y se le viene el mundo encima y no sabe ni cómo decirle a sus papás, ni a sus amigas, ni a nadie porque siente que la van a juzgar y en todo este viaje pues termina descubriendo que tampoco pasa nada y que está bien equivocarse y que está bien también atreverse a lo mejor a salirse de un lugar donde realmente no estaba feliz ni era lo que realmente quería entonces creo que va a poner como a la gente también a cuestionarse y algo que yo decía mucho es como pues la vida es bien cortita y yo creo que uno viene aquí a ser feliz y a aprender también entonces pues que cada quien elija su camino y que cada quien elija lo que le haga feliz y es casarse a los 20, a los 30, a los 40 o nunca casarse o si se quieren, digo, o sea, que cada quien haga lo que cada quien quiera, ¿no? básicamente a mí pero que sea lo que tú quieras, exacto y resulta un viaje bien divertido, ¿no? hablaba Paulina de un viaje y es un viaje... de repente, como lo empezaste a contar, parece como un poco dramático pero todo está visto con humor, ¿no? todo, sí, estamos hablando de esta situación que es algo actual, lo crean o no cuando subimos las primeras cosas a redes sociales la gente llegó a comentar como de... no inventes, o sea, nadie se casa y se divorcia a los 20 y yo ¿tienes tiempo? déjame a robar, yo tengo amigos que ya pasaron por eso y no hemos llegado a los 30 entonces es algo que sigue sucediendo, creíamos que no creíamos que ya habíamos aprendido de otras generaciones pero no, es una cuestión social que sigue estando esta presión por llegar a cierta meta a los 20 y tantos después a los otros 20 y tantos, tu familia y después esto y esto y esto y esto y te exige la sociedad algo y creo que no está mal hay personas que lo hacen con toda la pasión que tienen esa meta de casarse y es increíble solamente es visto desde este punto de vista de comedia y con muchas referencias a nuestra generación con un lenguaje muy fresco con temas también muy importantes que se tienen que tocar hoy en día tocándolos con mucho respeto y con el volumen y el mensaje que se tiene que dar entonces, perdón ¿como cuáles conocen? bueno, hay muchos el acoso laboral, el empoderamiento femenino es algo muy bonito ver este personaje de Regina rompiendo los esquemas con los que había crecido en Guadalajara en su tierra y decir, ¿sabes qué? a partir de este momento me voy es increíble eso también mi personaje que pasa un... rompe su... lo explico como un cubo de ruby que el que ya formó perfectamente y está bien plantado en su trabajo y todo y llegan estos fantasmas de amor del pasado y pues lo rompe y juega las cartas a su favor entonces, hay una gama de personajes, temas y situaciones con los que la gente va a empatizar muchísimo muy bien y Paola Molina te hemos visto pues sobre todo como en... pues en las telenovelas o en temas un poco más dramáticos y aquí es una comedia 100% y está delicioso tu personaje gracias ¿para ti cómo fue hacer la comedia y humor? me divertí muchísimo la verdad es que... fue una experiencia muy muy padre como dices inicié mi carrera más bien haciendo televisión y haciendo otro tipo de cosas y nunca me había tocado hacer comedia estaba un poco asustada al principio también pero dije sí, reto, 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 está padre y realmente pues creo que nos divertimos muchísimo haciéndolo o sea, fue un proyecto que yo digo que ha sido el mejor proyecto de mi vida porque fue un reto me divertí, me reí como loca aprendí muchísimo y además creo que toda esta parte por la que pasa Regina y este como mensaje tan poderoso para toda la gente que lo vaya a ver del amor propio, de quererte primero a ti de ponerte primero a ti y buscar tu felicidad creo que también fue una lección personal para Paulín así que me llevo grandes cosas ¿tratarás de seguir por ese rumbo cine, comedia? pues quiero seguir haciendo cosas diferentes cosas que me reten si me invitan a otra comedia amigos creo que más que el género hablábamos como las historias, el personaje o sea, que conectes con lo que está ahí escrito para mí es importante y poder explorar y probar diferentes cosas ¿los dos cantan? sí, sí muchas gracias pues de hecho tengo sí, de hecho hay un tema mío en la película para que se queden hasta el final quédense a los créditos es mi nuevo sencillo y se llama Golpe Avisa que fue un tema especial que hicimos para la peli no me puedo levantar sí, un gran éxito ahí, este, un gran éxito cuatro, llevamos cuatro fines de semana sold out entonces eso es una gran señal y pues bueno, yo he enamorado de este musical bueno, muy bien y también vayan a ver 20 añera Divorcio de Fantástica ¿a partir de cuándo? del 13 de marzo solo en cines en toda la república gracias gracias www.724.mx tendencias economía México opinión tecnología dale clic y encuéntranos en la red www.724.mx 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 www.724.mx